Yo el miércoles tuve una reunión acá en la oficina con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Laureles, él estuvo hablando acá conmigo, llamamos al contratista y concertamos que entre ayer y hoy se hacían los pagos pendientes allá a los proveedores y a los trabajadores y el martes reinician la obra.